hola amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy chicos si se van a preguntar oye liax porque estoy viendo un gameplay de fortnite pues sí chicos de nuevo me banearon ya no sé qué hacer chicos es que de verdad siempre es lo mismo lo peor de todo es que ni mis propios vídeos acerca de este método para poder solucionar este baneo me han solucionado el problema ahora sí estamos en graves problemas pero bien chicos ahora sí siguiendo con el vídeo el día de hoy les estaré comentando sobre que la 2.2 pues ya está muy cerca no o sea yo creo que la mayoría de personas saben que en octubre sale esta actualización y bien chicos roptop ya está trabajando en esto y este que por fin se confirmó de que ya hay betas para geometry dash o sea en teoría la 2.2 y es lo que estaremos comentando en este vídeo así que antes de comenzar con este vídeo espero que me puedan apoyar regalando su bonito like suscripción y activar la campanita para más vídeos de ese estilo y sin nada más que decir vamos a comenzar con toda esta noticia pues bien chicos qué está sucediendo actualmente con geometry dash y la fase beta que tenemos de la 2.2 en teoría bien primero que nada todo esto se confirmó gracias a la cuenta de gd today donde nos comenta lo siguiente se ha creado una rama o una opción beta de lo que es geometry dash en steam y aquí chicos les estaré poniendo un vídeo el cómo acceder a esta fase beta en lo que es steam lo único que tenemos que hacer es ir a propiedades del juego ir a beta y bueno tenemos que tener una clave de acceso para una beta de geometry dash esto no estaba anteriormente y es por eso que muchísimas personas incluyéndome pensamos que se trata de la 2.2 porque si no de qué más puede ser obviamente esta fase beta está involucrado pues vprint y entre muchos otros moderadores que supongo que estarán testeando lo que es geometry dash y la actualización para que ellos puedan revisar un poco acerca de si va a haber nuevos bugs nuevos errores o algunas cosas así por el estilo recuerden que la 2.1 estuvo llena de muchísimos errores a tal punto de que rob top tuvo que volver a hacer una versión que fue la 2.11 en la cual solucionaba este tipo de problemas así que rob top ahorita lo que está haciendo con esta nueva fase beta es evitarse los mayores bugs posibles para que así salga la 2.2 completa y sin ningún tipo error obviamente un juego tiene que tener algún error y rob top pues estará actualizando constantemente lo que es el juego pero bueno él quiere ahorita mismo tratar de pulir al 100% lo que es esta versión 2.2 para cuando nosotros lo juguemos no tengamos ningún tipo de problema al momento de utilizar o básicamente de actualizar el juego así que de esto se trata la noticia chicos obviamente no nos dice que la fase beta se trata de la 2.2 específicamente pero yo creo que o sea la 2.2 está cerca de repente que rob top haya puesto la opción de fase betas en lo que es geometry dash claramente se ve que es la 2.2 pero me pueden dejar en los comentarios tú qué opinas respecto a esta noticia te gusta que estemos en esta fase beta ustedes creen que se puede filtrar alguna cosa de la 2.2 me lo pueden dejar en los comentarios sin nada más que decir espero que les haya gustado este vídeo recuerda que puedes apoyarme regalando tu bonito like suscripción y activa la campanita para más vídeos de este estilo unirte a mi servidor de discord y a mi canal de shorts que casi lo olvido los encontrarás aquí abajito en la descripción y sin más nos veremos chicos en un próximo vídeo gracias por ver y adiós chicos